El sueño que robaste por mí, en medio está la noche. Es grande más me gusta por ti, se cruza el pensamiento y todo el universo por ti. Yo tengo hoy del alma, mi mente que te quiere más tarde, no hay solo una idea, ahora que no estás. Espérame una noche, ya que no hay de ti, no te voy a ir a buscarme, ya que no hay de ti, te compro el teléfono, mi cariño, mi amor, mi amor, mi amor. Espérame una noche, ya que no hay de ti, mi corazón te grita, no hay de ti, te compro el teléfono, mi cariño, mi amor, mi amor. No importa, estoy rosa los dos. Espérame una noche. Yo tengo hoy del alma, mi mente que te quiere imaginado, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!